Lo último en Noticias Caracol. Once en punto, muy buenas noches y mucha atención que un sismo de 5.5 grados se presentó hace pocos minutos en el oriente del país. El movimiento telúrico se sintió con mucha fuerza en Bucaramanga, Bogotá, Medellín y otras zonas del centro oriente de Colombia. Las autoridades hacen el barrido, pero no se reportan daños. El epicentro fue en el municipio de Zapatoca, en Santander. Esta es una noticia en desarrollo. Conozcamos los titulares de última edición.